Hoy te vi perder la razón en un minuto cuando todo lo olvidado floreció Hoy te vi marchar al son de tu locura que solloza en silencio algún dolor ¿Y por qué te vas? Deambulando estás, la pena es más pena cuando es en soledad ¿Cómo detener? ¿Cómo no pensar? En la sombra que acosa nuestro caminar Triste, vacía, la flor seguirá siendo flor Pena, se repite Sigue orbitando tu calma, tu calma, tu amor Hoy te vi perder, hoy te vi ganar Hoy te vi penar Hoy te vi ganar la ilusión en un minuto cuando una mirada amiga se acercó Hoy te vi reír, te vi volver a la inocencia lo que siente y no juzga al amor ¿Por qué no reír? ¿Por qué no pensar? Que todos los caminos te trajeron hasta acá ¿Por qué no soltar la mano de la soledad? Mirando un cielo libre de prefisos Y abrazar la locura De querer, de querer amar Abrazar el sentimiento Dejarse llevar, dejarse amar Hoy te vi perder Te vi mirar a un cielo eterno Te vi reír, te vi marchar, te vi penar ¡Gracias por ver el video!